El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció el martes una devaluación de más del 50% de la moneda, una de las medidas centrales de un vasto plan de austeridad. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. El jueves pasado, con la anterior administración, el cambio oficial era de 391 pesos por dólar. Pero el nuevo ministro de Economía anunció que el tipo de cambio oficial será de 800 pesos, como está el llamado dólar blue en el mercado negro. Bueno, me parece que la devaluación era previsto, que va a estar y bueno, vamos a salir perjudicados los trabajadores, como vamos a tener una situación complicada, creo que va a aumentar la pobreza y va a ser mucho más difícil la situación. No estoy de acuerdo con ninguna de las medidas ni con las ideas del nuevo gobierno, para nada. Estoy totalmente en contra. Ni lo voté y estoy totalmente en contra. Milei ha descartado cualquier gradualismo en su política de austeridad. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente, haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Milei se propone realizar un ajuste del gasto público equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. Por ello no habrá renovación de contratos con el Estado que tengan menos de un año de vigencia, no habrá publicidad y los ministerios pasarán de 18 a 9. Además, no habrá licitación de obra pública y el dinero que fluye discrecionalmente a las provincias desde el Estado Federal se reducirá al mínimo. Pero bueno, como dijo Milei en su asunción, que son medidas que tiene que tomar para poder salir de toda esta crisis que estamos. Si ya tuvimos tanto tiempo en crisis, que estemos un tiempito más para poder salir adelante, me parece que bueno, aguantamos el golpe. Las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina mantiene un programa crediticio por 44 mil millones de dólares.